Gustavo Gustavo ¡Suscríbete al canal! 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 La mayor me quiere decir que no se haya llegado a las personas. No se está a la mayor de Xara. ¿Dale que la ig IoT? ¿Es la iglesia para la iglesia? ¿Es la iglesia para la iglesia para los hombres de nuevo? Las personas son de la iglesia... No.